Doy por inaugurada esta fiesta patronal de nuestra ciudad capital, este día San Salvador 1 de agosto de 2019. ¡Viva el vivido salvador del mundo! Con estas palabras, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio comienzo a las fiestas de la capital. Tras la inauguración, el tradicional desfile del Correo se tomó la Alameda Roosevelt para llevar alegría y diversión a los cientos de salvadoreños que asistieron. El desfile estuvo encabezado por el alcalde y su esposa, además de 17 carrozas, 26 bandas de paz, una con gabús, payasos, chichimecos y otros personajes del folclore salvadoreño. Les rodeaban cientos de capitalinos que llegaron para disfrutar del momento, sin importar el intenso sol y el calor. Ernesto Mason detalló las actividades que se tienen planeadas en el marco de las celebraciones e invitó a la población para que se una a las fiestas, que durarán del 1 al 6 de agosto. Tenemos muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, tenemos un gran carnaval agostino el día sábado por la noche con la presencia de 9 agrupaciones nacionales, 3 agrupaciones internacionales también, acá sobre la Alameda Roosevelt, donde van a haber diferentes escenarios y desde las 7 de la noche hasta la madrugada van a poder disfrutar de este carnaval. Tenemos cabalgata, jaripeo el día domingo, también una carrera de los 21 kilómetros de San Salvador que estamos apoyando como alcaldía y que se ha vuelto una carrera muy tradicional, no solo en el país, sino también en la región. Tenemos festivales y carnavales en los diferentes puntos de la capital, hemos tratado de descentralizar las fiestas, acercárselas a los capitalinos. Tenemos el campo de la feria, mucho más atractivos también que antes. Queremos que nuestra gente, los capitalinos, los salvadoreños que nos visitan de fuera del municipio, los que nos visitan de fuera de nuestras fronteras, puedan disfrutar de diferentes actividades. Hay actividades para niños, hay actividades que pueden disfrutar en familia, hay actividades para adultos. Es un ambiente de tranquilidad, es un ambiente de orden y de limpieza. Este es un informe de laprensagráfica.com